¿Qué tal amigos fanáticos de las motos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Kike Umber, miembro del Team Yamaha Perú y vamos a presentarles hoy la FZ25. Bien, acabamos de probar esta FZ25 y una de las cosas que más puedo destacar, estoy muy sorprendido por el torque, la aceleración que tiene, en realidad el torque de esta moto para ser una moto exclusivamente hecha para la ciudad es bastante impresionante. Que va a permitir que todos los moteros disfruten de la aceleración y la respuesta que te brinda la nueva FZ25. Bien, vamos a hablar de la tecnología Blue Core de Yamaha, bueno patentada por Yamaha. Esta tecnología permite emisiones de gases mucho menores, cuida muy bien el medio ambiente y también al ser una moto de inyección electrónica la respuesta es de inmediata a la aceleración. Tú, ni bien estás moviendo el acelerador, tienes una respuesta muy rápida y te transmite todo el torque que hemos comentado de la FZ25. Nuestra FZ25 es una moto netamente de ciudad, en la ciudad lo que necesitamos es acelerar rápidamente, frenar rápidamente y bueno tenemos una caja con una relación muy buena la cual nos permite acelerar de primera a quinta muy rápidamente. La moto es muy ergonómica, tenemos un balance muy interesante entre el freno delantero, freno posterior, suspensión, en realidad es una moto muy cómoda en la cual puedes pasar horas manejando y te vas a sentir siempre confortable, siempre cómodo. Se dice mucho en los foros, se especula mucho acerca de esta moto y la velocidad, bueno hoy hemos logrado una velocidad de 140 km por hora, les voy a pasar el videíto y para más o menos darle los parámetros en los que se ha realizado motor a tres cuartos de combustible, mi peso es 80 kilos y esto hoy es un día normal, con las condiciones de rendimiento normales y bueno esa es la velocidad que hemos logrado, 140 km por hora que me parece bastante respetable, bastante bueno y sobre todo teniendo en cuenta cuan rápido la coge por la aceleración que tiene la FZ25. He bajado muy satisfecho, muy contento de la nueva FZ25. Las prestaciones como les comenté han sido realmente buenas, es una moto de 250 centímetros cúbicos impresionante, sin duda una de las mejores del mercado. Esto es todo por hoy y nos vemos pronto en una próxima prueba. Chao Fizz.